No se ha podido ver, pero han pasado y se ha sentido acá en el... Sí se ha sentido, lo que pasa es que a diferencia del año pasado, que estaba más despejado, se pudo ver, nada más, pero se siente, se siente, se siente. Se escuchan, las aeronaves pasaron y dan marco. Ahora están pasando el batallón de servicio militar voluntario, nuestra querida tropa, que es lo que hacen los jóvenes peruanos que voluntariamente ingresan al servicio militar y entregan dos años a la patria, a servir a la fuerza aérea y a la patria en particular. Y son capacitados en bastantes tipos de actitudes y actitudes, como puede ser, por ejemplo, auxiliares de mantenimiento, están pidiendo jardinería, contra incendios, una amplia gama de sistemas eléctricos. Sí, unas carreras auxiliares realmente, porque ellos están hace dos años. Pero lo interesante acá en estos jóvenes, como estamos viendo en pantalla, es que ellos también acceden a becas, también que hacen la fuerza aérea una sinergia con el Ministerio de Educación, para poder capacitarnos a ellos en centros de entrenamiento, capacitación productiva, que son los centros, y también tienen acceso a las fuerzas armadas. En el caso, por ejemplo, de la Fuerza Aérea de Perú, ellos acceden a un ingreso directo a las escuelas oficiales y ya se vuelven aerotécnicos, y ya empieza una carrera militar también, y a bastantes otros beneficios. Es el servicio militar voluntario de la Fuerza Aérea de Perú. Ahora, va a seguir el agrupamiento ya de Fuerzas Especiales, al momento van a ingresar con el uniforme de Multicam, y están nuevamente bajo la misma calción, la Marcha Fuerza Aérea. Bueno, además que las situaciones de alto estrés, exigencia física, aquí veo, es una chica, ¿no? Sí. Una mujer, en la cual es la exigencia, porque ser de los ojos oficiales es el máximo. Sí, es el máximo. Sí, es un motivo de orgullo de ellos. Bajo justo las personas, los aviones que están pasando, están pasando también nuestro agrupamiento terrestre, y como pueden ver, hay bastante personas femeninos, que están marchando con los mejores uniformes. En este caso, estamos viviendo un uniforme camuflado con sus cascos y su armamento, y están preparadas para poder cumplir las misiones que se asignen en cualquier parte de Perú, costa, sierra y selva. Y en zonas muy complejas, geográficamente hablando, ¿no? Sí, estamos hablando, por ejemplo, de sierra de campos de altura, en el Bray mismo, que tiene unas condiciones climatológicas muy adversas, o en zonas de selva, como les dije, son zonas donde se llegan dos meses en río o una hora en avión. Ahí llega nuestro personal justamente a hacer brazos extendidos del estado. Es necesario, creo, que le parece mencionar la acción directa de estos patrullajes, emboscadas, incursiones, búsqueda, rescate en condiciones difíciles. En condiciones adversas. Ellos tienen una preparación muy especial. Y en su preparación de ellos justamente se basan en tomar decisiones bajo presión y aplicar sus actitudes. E inmediatas también, ¿no? Con mucho control. Mucho control. Entonces, no solamente en la preparación física, sino en la preparación mental. Total. En la preparación de competencias. Hay una técnica de habilidades blandas, habilidades duras. Todas esas competencias justo están en nuestro personal, que cumple todas esas funciones. Aquí se ven como unos sistemas también antiaéreos, que son los IGLA, que son armamentos que se usan para proteger las zonas, los centros de importancia, que se tienen que custodiar como fuerza aérea, ¿no? Eso es un ataque. También en pantalla podemos ver también a la compañía también de gestión de riesgos y desastres, que pasaron con todos sus implementos para hacer primera respuesta también en caso de una eventualidad, no tipo desastre natural. En la pantalla también estamos viendo a nuestro personal que está de fases especiales, que están con un camuflado muy típico, muy típico, que se pueden, ellos están en la zona de la selva. ¿El braille? No pueden estar, no pueden ser vistos fácilmente. Claro, claro. Hay que, tienen que mimetizarse, ¿no? Como se mencionó, se mimetizan. Entonces, por eso es un nombre camuflado, pero este es un camuflado más adecuado, inclusive a la selva. Es un sigilo muy interesante. El número, yo imagino que por lo exigente del entrenamiento. Son pocos, claro. Son pocos, ¿no? Son pocos, son seleccionados. Muy bien, seguimos escuchando y mirando las aeronaves KT-1 que están volando sobre nuestro firmamento, acá en la avenida Brasil. Y ha pasado en este momento una escuadrilla, mi color, la escuadrilla. Bicolor, que con su color rojo y blanco, sus aeronaves es gris, están pasando sobre el estrado, ¿no? El comandante del escuadrón, el mayor Yepes, está guía de toda la escuadrilla acrobática, haciendo marco final, bajo un display que se efectúa siempre a nuestros ciudadanos. Con esto y con la salida de nuestra barra.